Noticiero El Vigilante A continuación comunicado de prensa Rubén Tellez, vocero del Ejército de Guatemala, informó la noche de este miércoles 29 de marzo que el coronel de Infantería Amílcar Nicolás Bautista Fuentes murió cuando se prestaba a auxiliar a personas que quedaron en el fuego cruzado entre pobladores de Ischihuacán y Tajumulco, en San Marcos. El coronel Amílcar Bautista, de 50 años, muere y cinco miembros más de las Fuerzas de Seguridad quedaron heridos. El Ministerio de la Defensa Nacional tiene la pena de consignar el trágico fallecimiento del coronel de Infantería diplomado en Estado Mayor Amílcar Nicolás Bautista Fuentes quien falleció este día en la línea del deber mientras se prestaba a auxiliar a personas que quedaron atrapadas entre el fuego cruzado de los comunitarios de los municipios de Ischihuacán y Tajumulco, en San Marcos. El Ministerio de la Defensa Nacional condena estos actos injustificados de violencia que han cobrado ya la vida de personas inocentes y que hoy tocan la vida de un integrante del Ejército de Guatemala destinado para mantener la gobernabilidad y la paz para los habitantes de la región. El señor Ministro de la Defensa Nacional expresa sus más sentidas condolencias a la familia del extinto coronel Bautista Fuentes y le pide a Dios el eterno descanso de su alma. Noticiero El Vigilante